Buenos días. César tiene la palabra. Ahora sí. Bueno, buenos días. Lo cierto es que hay muchas cosas que a lo mejor, repito, espero que no sea cansino, porque coincidimos en muchas de las cosas, por lo tanto, sí se nota que somos comunidad en muchos de los aspectos que hemos ido comentando. Aunque, como decía Ernesto, Soria, para nosotros, siempre ese chauvinismo que tenemos las provincias somos muy especiales. De hecho, en el mapa de Castilla y León somos ese granito que sale en la parte derecha según se ve el mapa. Gracias. 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 Soria somos esa provincia, espero que simpática, que no nos solemos meter con nadie y no hay nada de ir en contra de Castilla, al contrario, pero simplemente es esa tradición que cuesta mucho y que poco a poco se va limando. Lo mismo que nos costó mucho que saliésemos todos los días en el telediario diciendo que hacía mucho frío. Bueno, pues poco a poco vamos limando esas perezas y, claro, tenemos otro apartado que también se ha mencionado aquí, que es el de la población. Cuando el otro día, no sé si fue Luis en León, decía que era una ciudad pequeña, ciento veintitantos mil habitantes, yo no pude por menos que reírme. Porque, claro, en Soria se habla de cuarenta y dos, cuarenta y cinco, de los cuales creo que treinta pasan de los setenta años, que no se les ve, salvo cuando hace sol en ciertos paseos. Por lo tanto, es muy difícil evaluar. No digo ya la provincia, donde ese ocho coma cinco habitantes por kilómetro cuadrado en toda la provincia, en la parte norte, en toda la zona de Sierras Altas, es dos con siete. Es un desierto poblacional que impide que muchas cosas se desarrollen. Luego voy a explicar que también tiene sus ventajas, por supuesto. Pero, bueno, aparte de eso, son esas señas de identidad que hay que tenerlas presente en todo momento. Aparte, yo lo veía como algo negativo, pero veo que nos quita mucha desgracia, muchos golpes de pecho, que es la escasez de empresas que pudiesen financiar algo. Por lo que he oído estos días, en los demás sitios hay muchas empresas y no hacen nada. Entonces, pues bueno, estamos ya en igualdad de condiciones, a pesar de que no tenemos quien nos pueda apoyar. Porque si alguna vez hemos acudido a que alguien nos ayudase en algo, nos hemos ido con la sonrisa diciendo no, no hace falta. Porque, claro, que te ofrezcan treinta, cincuenta euros para una actividad, a veces suena ridículo. Pero, bueno, ya sabéis que la cultura no tiene precio y, por lo tanto, bueno, eso es importante. Y, como sucedía con todos los que han hablado anteriormente, hay una diferencia muy grande entre lo que es la ciudad y lo que son los pueblos. El medio rural, que se dice que está deshabitado, se dice que está muy disperso en cuanto a población, pero es que encima hay otra realidad mucho más grave, que es que muchas de las notas, muchas de esas estadísticas son falsas. Porque cuando se habla de que hay tantos habitantes en los pueblos, verdaderamente son empadronados. Pero, digamos que un sesenta, setenta por ciento de la gente que está empadronados en pueblos relativamente pequeños, viven en la capital. Tienen casa abierta, van a ver las tierras, van a ver lo que tienen por allí, pero la mayor parte de ellos viven en la capital. Por lo tanto, a lo mejor, cuando se habla de cuarenta y dos mil, son cuarenta y cinco mil, pero, bueno, pocos cientos y no suelen ser gente que participa en muchas ocasiones. Bueno, en Soria, también lo hemos podido escuchar en las demás ponencias anteriores, digamos que, sin que nadie se ofenda, hay una Soria oficial en cuanto a la cultura y una Soria privada. La Soria oficial es aquella que, por supuesto, está avalada por las tres instituciones, como son el Ayuntamiento de Soria, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León. Cada una en sus apartados, en sus localizaciones, que no hay que olvidar que, fundamentalmente, es lo principal que tiene. Aparte de la oferta cultural que ofrece, es esos lugares físicos en los que se puede participar y en los que pueden dar opción a hacer cosas. Si no, en Soria sería prácticamente imposible. Ahora evaluaré quiénes hay, aunque, antes de nada, voy a decir que, claro, que esa cultura oficialista, no sé si esa es la palabra oficial, lo dejamos ahí para que nadie se ofenda, tiene mucho más, por muy poco presupuesto que se ha dicho aquí que tiene, tiene mucho más presupuesto que las entidades privadas, que casi siempre, más que entidades privadas, son asociaciones culturales, donde la gente trabaja mañana, tarde y noche, y donde nadie cobra, por lo menos que nos enteremos los asociados, porque se pueden imaginar que en Soria el que pertenece a una asociación pertenece a seis o siete, con lo cual parte de nuestros ingresos se van en pertenecer a la asociación y en aportar ese poquito grano de arena para que se lleven a cabo, porque, aunque no conlleven gastos, siempre hay una serie de, bueno, sí, conllevan una serie de gastos mínimos, pero que hay que aportar. Como decía, quizá el mayor problema es esa desconexión que a veces existe entre lo oficial y lo no oficial. Y digo una desconexión sin que se sienta como una crítica voraz, sino simplemente que a veces lo oficial podría echar mano de esas entidades no oficiales que tienen conocimientos, que tienen trayectoria y que durante mucho tiempo han realizado actividades de las cuales se podría aprovechar y hacer las cosas por lo menos un poquito mejor, no digo que mucho mejor. Pero bueno, he dejado aparte, dentro de esos dos baremos, espero que nadie se ofenda tampoco, la comunidad universitaria. En Soria, uno de los puntales que ahora mismo tenemos, espero que a nadie les suene a risa, es la comunidad universitaria donde son dos mil estudiantes. Un campus universitario vivo, pero en el que existe una barrera psicológica, no solo por la universidad, sino también por la propia Soria. Se echa de menos en muchas actividades la participación de la comunidad universitaria, en la cual incluyo también al profesorado, por supuesto, y al personal laboral. No solo hablo de esa participación de los alumnos, que ayer ya hablábamos de lo que puede suponer a ciertas edades y los intereses que uno tiene, pero es cierto que hay muchas actividades dirigidas al público de 20, 25 años, donde no se ven los universitarios como tales. También es cierto que hay colaboraciones. Ahora mismo, el Certamen Internacional de Cortos Ciudades Soria no se podría llevar a cabo sin la ayuda de la Facultad de Traducción e Interpretación, que son los que nos ayudan a poner no solo los títulos de crédito, sino el doblaje escrito de esas películas, de esos cortometrajes que van a concurso. Se hace necesario, y hay una colaboración a la hora del voluntariado en el Certamen de Cortos, bueno, sobra gente universitaria, pero luego los demás universitarios no acuden a ver esos cortos, donde yo creo que es la forma de expresión de cine que más puede estar de acorde con ese tipo de edad. Eso sí, hay, y quiero resaltarlo, una institución de carácter privado que sobresale y que a veces puede sacar los colores a una institución como puede ser el Ayuntamiento, y es el Casino Amistad Numancia, donde continuamente se hacen actividades y donde es un centro abierto en los últimos siete, diez años, desde que entró el nuevo presidente, donde continuamente se ha convertido en la casa de cualquier soriano en la cultura y en mil aspectos más, que quiera aprovechar sus salones, sus locales, para poder hacer múltiples actividades. Y luego también tenemos la Fundación Gallanuño. Ayer se hablaba de las cajas, de esa desaparición de ayudas. La Fundación Gallanuño para Soria es un referente que a veces no es consciente la propia ciudad de lo que supone la Fundación Gallanuño. Y digo no es consciente por motivos que iré enumerando a lo largo de esta exposición. Y, bueno, me tienen que perdonar aquellos que a lo mejor no mencione o que, de pasada, Ernesto me ha presentado como librero, que es lo que soy, entonces mucha de mi actividad, o prácticamente casi toda mi actividad, se dirige al mundo literario. Es el que más conozco. En Soria tiene una ventaja, antes hablaba de inconvenientes y ventaja, es que todo está cerca, de que puedes acudir a ver muchas cosas y que, como él ha dicho, que quizás se me ha olvidado, hay una actividad cultural continua y continuada y muy presente en la sociedad. Raro es el día donde no hay actividades, donde, en verdad, no hay cosas a las que acudir, en las que disfrutar de ese mundo de la cultura y de muchos mundos más, pero sobre todo del mundo de la cultura. Actividades que, por desgracia, en una ciudad tan pequeña y con gente o con tan poca gente, se solapan. Porque también puedo asegurar una cosa, que si van a ver una presentación de un libro, después van a la ópera o después van a un concierto de jazz, van a ver a las mismas personas. Pero, bueno, eso es inevitable, pero por eso de que en Soria nos conocemos todos, ahí se hace mucho más presente porque siempre acuden prácticamente las mismas personas. Bueno, Soria tiene una trayectoria cultural, se sigue llamando, o por lo menos nosotros así la conocemos y nos definen, Ciudad de los Poetas, por ese triunvirato que era Machado, Gerardo, Diego y Becker, que siguen aupándonos al mundo de las letras como trayectoria, que a la hora de decir que nos falta, nos falta un museo de Machado, por supuesto, no te enfades, Angélica, por lo que en una ocasión dije, pero habría que crear ese Museo Machado, aunque existe una casa de los poetas en la que alberga no solo esos poetas reconocidos, sino todos aquellos del siglo XX con una trayectoria importante, pero desconocidos, pero también los poetas actuales. Y digo Ciudad de los Poetas porque actualmente también es una ciudad de los poetas. A lo mejor mis cifras les parecen ridículas en comparación con otras ciudades, pero yo tengo contabilizados cerca de 40 poetas en Soria que están publicando. No digo gente que hace poesías y gente que está publicando, que está viva, que hacen presentaciones, que participan, hay antologías y demuestran que esa cultura de la poesía sigue viva, pese a que como librero reconozco que la poesía no se vende. Yo creo que no la compran ni los propios poetas, entre ellos se regalan los poemarios y por lo tanto no tienen necesidad de comprarla. Pero es cierto que esa vitalidad se demuestra, como digo, con múltiples actividades, con múltiples reuniones, ha desaparecido una tertulia que había poética, pero porque la gente va desapareciendo. Cuando hablamos de poetas sorianos o de narradores o de investigadores, quizá a alguien le pueden sonar, si menciono algún nombre dirán Fermín Herrero, Fermín Herrero no está en Soria, está en Valladolid. Es cierto, pero prácticamente todas las semanas acude a Soria, cualquier evento en el que se le llama está, es un referente y ocurre con todos los aspectos de la cultura en Soria. Hay gente que a lo mejor no vive en Soria, que vive en Zaragoza, que vive en Madrid, que vive en Valladolid, pero sigue ejerciendo y continuamente está en contacto gracias a las nuevas tecnologías, se han evitado muchas barreras, pero acuden continuamente. Yo por mi profesión, vuelvo a repetirlo y perdónenme que me nombre a mí, pero doy fe de que esas personas existen, porque por suerte hay todavía librerías en las que siguen siendo ese foco de cultura, ese foco también de descontento, que es donde se confiesa a la gente, pero también donde hay ese movimiento de acciones de lo que se ha hecho y lo que se va a hacer. Bueno, hablaba de Ciudad de los Poetas, bueno, he dicho Fermín Herrero, Víctor Angulo, César Ibáñez o Andrés Martín, dos jóvenes, por ejemplo, como puede ser Andrés Martín, no, perdón, Víctor Angulo, que ganó el premio de poesía joven Miguel Hernández, o Martín Izquierdo, perdón, que ha conseguido la beca Antonio Gala para jóvenes creadores. Bueno, son gente que está viva, que están haciendo actividades y en la narrativa ocurre, todo tanto, aquí hablaba un poquito de la figura de Fermín Herrero en poesía, bueno, pues en narrativa está la figura de José Ángel González Sainz, premio Herralde, premio Castilla León de las Letras, una persona que está abierta a todo, que ayuda a todo el mundo, que está aportando mucho a la ciudad, sobre todo desde que ha decidido volver a Soria, vivir en Soria, e iniciar una nueva andadura. Pero claro, encontramos a Julio Izquierdo, a Susana Gómez, a Abel Hernández, escritores con fuerza, escritores que han ya traspasado fronteras y que van, bueno, van aportando ese granito de arena, un granito de arena que hemos visto en el último mes apagado, bueno, pues porque si somos pocos cuando fallece alguno siempre nos duele y hemos perdido a Manuel Villarraso, que desde Granada continuamente aportaba investigaciones y aportaba mucha narrativa sobre la provincia de Soria y Juan José Peracho, un escritor autodidacta, pero sobre todo un narrador vocal. Ayer hablaban del Filandón, en Soria se conoce como el trasnocho, por eso de diferenciarnos, y sigue muy presente en todas las actividades, en todas las presentaciones, en todos los acontecimientos, la narración. Esos cuentistas, que para mí la palabra es preciosa, aunque alguno la use mal, esos cuentistas que nos llenaban y que nos aportaban, y que Soria, desde Abelino Hernández, que creo que era uno de los grandes cuentistas y del que él hablaremos, porque también su huella sigue presente en la ciudad y en la provincia, bueno, pues siguen, como digo, latentes en toda la provincia, y como no, pues los investigadores. Soria tiene mucha historia, como sucede en todo Castilla y León, y también muchos investigadores. Bueno, Máximo Diago, Enrique Díez, Alfredo Jimeno, son investigadores que continuamente están aportando esas investigaciones, no solo se lo quedan para ellos, sino que lo publican en forma de libros, y por lo tanto, cada semana, cada mes, vamos encontrando nuevas aportaciones, o narrativa, o poética, o investigadora, que nos permiten un poco más conocernos a nosotros mismos. No voy a negar que hace diez años, yo creo que no fue a raíz de la crisis económica, pero desde los años, final de los años 90 hasta los 2005, 2006, que también se produjeron una serie de fallecimientos, nosotros hablábamos de la edad de oro de la literatura en Soria. Somos una ciudad pequeña, vuelvo a repetirlo, las cifras pueden resultar un poco simpáticas, pero había una serie de publicaciones a lo largo del año, 70, 80 publicaciones de temáticas sorianas de autores sorianos, con lo cual, equivalía que todos los meses, sobre todo en los meses estivales, había presentaciones continuamente, en Soria tenemos una particularidad, que muchas de las presentaciones son fiestas, por lo tanto, digamos que sí hay esa mentalidad de que la cultura es importante, porque muchas de esas, no digo finos españoles, que entonces acude todo el mundo porque sabe que hay algo gratis, no, son verdaderas fiestas en las que se habla, se sigue hablando, se bebe, porque el vino es bueno, y tenemos buen vino en toda la comunidad, y se come algo, pero es poco lo que se come en cuanto a lo que se come de los demás, se bebe más y se aprovecha mucho. Yo reconozo que, bueno, pues desde aquellas cosechas del 82, que Ernesto puede dar fe en Calatañazor, pues cuando yo era imberbe prácticamente y me sumé a ese grupo literario en el que muchas de las primeras figuras, primeras espadas de la literatura castellano-lesa estaban allí alrededor de Abelino, bueno, pues todos los gérmenes han ido apareciendo, han ido mostrando cómo la literatura es muy importante en la ciudad de Soria. En los pueblos, perdón, sucede algo muy extraño, y ahí sí que es una fiesta. Cuando el autor es de un pueblo pequeño, cuando se aprovecha un pueblo pequeño, un pueblo totalmente deshabitado, ahí hablabais de 50 vecinos, yo hablo de dos vecinos, de cinco vecinos, de repente se presenta un libro en el pueblo, aparecen 200 personas, de la capital a lo mejor somos 50, pero es que aparecen de los pueblos limítrofes, no te puedes ir sin comer, sin merendar, sin beber, no puedes hacer ninguna actividad en la que ese pueblo sobreviva, se recupere, florezca, estás en pleno invierno con un aire y todo desaparece. Pueblos semidespoblados cobran una vida y una vitalidad gracias a esas presentaciones que lo que buscan en realidad es contentarnos a nosotros mismos diciendo que vamos a la naturaleza y que apoyamos el medio rural, porque al fin y al cabo somos un poco egoístas y lo que pretendemos es pintar, pero bueno, al final se convierte, como digo, en una fiesta que yo creo que es importante y que atrae a ese mundo rural, a lo que es el mundo de la ciudad. También es cierto que hay ciertos alcaldes que viven para el pueblo y que te apoyan, algunos son alcaldes pedáneos, porque no tienen verdaderamente el poder, pero te dejan todo, abren sus casas, abren todo lo que haga falta para que se produzca. He dicho presentaciones, pero pueden ser conferencias, charlas, cualquiera de esas actividades que suele ocurrir. Y hay una cuestión importante que son los clubes de lectura. El primero nació en ese casino hace siete años, un club de lectura que cuenta con cerca de 35 o 40 personas, pero por profesiones no siempre acuden todos, y que han creado una actividad importante porque vienen autores a hablar, con lo cual la participación siempre es libre, todo el mundo puede entrar. Hay veces que si viene un autor con cierto nombre, esos 20, 30 que pueden acudir, o 15 se convierten en 100, pero eso es muy agradable. Pero luego han nacido, han parado en la biblioteca pública, otros clubes de lectura, y sobre todo en el centro coordinador de bibliotecas, club de lectura en los pueblos, que creo que hay ocho o nueve, que tienen una vitalidad tremenda. Amas de casa, y no tengo nada en contra de ellas, al contrario, yo creo que es lo fundamental, pero que nunca habían acudido, que no tenían una relación, han encontrado como la lectura ha sido una nueva fuente de vitalidad para los pueblos. De club de lectura han salido muchas otras actividades. Gente que ha llegado a los pueblos de profesiones liberales que han vuelto a vivir al pueblo porque tienen más tranquilidad, se han sumado a esos club de lecturas que creo que es muy importante y que están dando vitalidad a la ciudad, pero también a los pueblos. Quizá el mayor reto que tenemos en Soria son las editoriales. Y digo son las editoriales porque en el mundo literario, en Soria, la editorial principal es la Diputación Provincial de Soria, que continuamente, no solo de investigación, que es su fuerte, pero tiene el premio Gerardo Diego y el premio Leonor que expande la literatura, ese ambiente de ciudad de los poetas de Soria a todo el mundo porque participan escritores de todo el mundo. Y luego, como digo, todas esas creaciones de investigadores que aportan historia de la provincia. También el ayuntamiento publica una serie de libros y, bueno, alguna entidad, como puede ser la Caja Rural, pero siempre con un interés que es válido, en Soria ya no se ofrecen baterías de cocina ni colchones, sino que se ofrecen libros sobre la historia de Soria, sobre las fiestas, que debe, bueno, pues ser mucho más atractivo que, como digo, esos elementos de cocina o elementos de habitación. Pero, cuando había esa edad de oro, existía una editorial con bastante fuerza, que era Soria Edita, que publicaba cuatro o cinco libros muy, muy interesantes a lo largo del año, pero que además hacía esas fiestas. Sotabur, que también editaba una serie de libros. Pero ahora mismo, Soria Edita ha quedado como una editorial testimonial, de vez en cuando sale algo y poco más, poco más se publica en Soria a nivel individual. Por eso decía, acuden muchas editoriales de Zaragoza a pescar, a ver quién puede ser interesante y prácticamente casi todos los autores que tienen algo que escribir lo suelen hacer en editoriales aragonesas. Con una, además, una particularidad. En muchas ocasiones cuesta mucho conocer lo que se está haciendo en el resto de la comunidad. Porque incluso las publicaciones de la Junta de Castilla y León cuando existían, ahora ya han parado mucho, pero todavía hay libros interesantes, yo, por ejemplo, tenía que solicitarlas a Aragón. Dentro de la distribución de libros pertenecemos más a Aragón que a Castilla y León. Con lo cual, quiero que se hagan esa idea. Pero bueno, esas editoriales también conllevan, he hablado antes del premio Leonor Gerardo Diego, el Ayuntamiento tiene el premio Abelino Hernández de novela juvenil e infantil. Un premio de novela que ya tiene también un carácter nacional, internacional, porque puede presentarse cualquiera, pero nacional, porque hasta ahora lo editaba Everest, con lo cual tenías un recorrido prácticamente nacional. Ahora mismo creo que ya se han terminado las gestiones para otra editorial, pero una editorial que sea a nivel nacional, no que sea el Ayuntamiento el que lo edite y se quede ahí en los almacenes llenando cajas, que es lo que muchas veces sucede, y eso yo lo puedo decir de buena tinta, en algunas de las publicaciones que hacen las instituciones públicas, que tienen una repercusión importante al principio, pero luego duermen, no sé si hay muchas mesas a las que salvar el vaivén, y por lo tanto se aprovecha para eso los libros, pero en otras ocasiones no existen. Bueno, decía el premio Abelino Hernández y el tren Campos de Castilla. La importancia de Machado se está recuperando en estos últimos años, con esa Casa de los Poetas, y el tren de Castilla, en el que se aprovecha gente de Madrid para crear un tren que traiga gente exclusivamente a Soria con actuaciones, con gente que interpreta Machado, gente de la época leyendo poemas, una forma adoractiva de implicar a gente y de que pasen un fin de semana agradable, pues conociendo un poco la provincia siempre bajo esa huella. Es algo turístico, pero al fin y al cabo se convierte en algo también cultural porque es un poco recuperar esa figura que durante mucho tiempo en Soria ha estado un poco apartada. Bueno, quizá no hay que olvidar nunca el certamen de creación joven que organiza la Concejalía de Juventud que toca todos los aspectos de la cultura y que permite que los jóvenes se expresen en mil facetas. Como antes digo, hay un montón de locales, de salas, de escenarios, de las instituciones que esos días, esas semanas lo ceden para que se expresen los más jóvenes y de ahí muchos han salido músicos, han salido escritores, han salido poetas que ahora ya tienen cierta importancia con esa ventaja de estar reconocidos. Y bueno, ya hay otras instituciones que están haciendo mucho por la cultura de Soria. Quizá la primera, aunque ahora haya variado, se haya frenado, es la Fundación Duques de Soria. La Fundación Duques de Soria ha llevado implícita una serie de cursos, de conferencias importantes y sobre todo para Soria y en el mundo de la literatura quizá el más llamativo eran las confesiones de autor. Y digo más llamativo porque para los sorianos el salón de la audiencia donde se llevaba a cabo o en el aula magna Tirso de Morina se llenaba a reventar porque claro, hemos tenido en Soria gracias a la Fundación a los nombres más importantes de la literatura en castellano o la literatura en español como quieran. No sé, podría decir nombres pero desde un Miguel de Libes un Arturo Pérez Reverte cualquiera de los nombres que les pueden ocurrir ahora mismo han estado en esas confesiones de autor. Entonces claro, para Soria que durante el mes de julio haya cinco o seis escritores que vengan a explicarnos cómo nació su afán su deseo de escribir bueno pues supone o ha supuesto y sigue suponiendo perdón un golpe moral para que la gente tenga interés y se permita la lectura y de esa Fundación Duques de Soria que ahora se llama Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica que sigue haciendo actividades que sigue haciendo un montón de cosas en la que hay un seminario del paisaje que bueno es donde mejor se puede ver a pesar de que ahora están los molinos esos que a veces nos despistan un poco pero en Soria todavía puedes hacer una foto sin que se te pase nadie por delante como mucho algún animal pero es de disfrutar por lo tanto ese paisaje es una buena ocasión para ver también qué es lo que se está trabajando en el resto de España bueno como decía a raíz de la Fundación Duques de Soria nació el Centro Internacional Antonio Machado un poco bajo la mano de José Ángel González Sainz y en esa búsqueda de crear actividad de aprovechar el lenguaje castellano el lenguaje español para que universidades sobre todo de América del Norte viniesen a aprender a ver además con unas ideas con un montón de actividades sobre todo claro en el verano que hacen que en muchas ocasiones pues bueno fluya la actividad hay un montón de conferencias se ha organizado encuentros de Soria con el pensamiento contemporáneo español en el que acuden muchos pensadores muchos filósofos bueno pues entonces aportan ese granito de arena hay otras asociaciones como la asociación del Museo Numantino que aunque es cierto que nació para poner en valor el patrimonio sobre todo del Museo Numantino y de Numancia continuamente está realizando actividades charlas sobre arquitectura sobre patrimonio sobre urbanismo sobre mil cosas apoyan en todo momento a la actividad además de publicar una serie de libros sin los cuales aunque tengan el apoyo de la Junta de Castilla y León pero sin su actividad sin su creación no tendríamos pues ni una guía de Numancia porque la han elaborado ellos juntos con el equipo de arqueólogos de Numancia pagándola en buena parte la asociación en otra parte la Junta y bueno pues historia del museo el propio catálogo hemos estado en un museo como el Museo Numantino sin catálogo hasta hace dos años durante por lo menos los últimos 20 años bueno hacen trabajan y dan muchas conferencias el Centro de Estudios Sorianos perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas que aunque hacen actividades a lo largo del año quizá el fundamento es la revista Celtiberia que a pesar de llevar el nombre de revista Celtiberia es una cosa así por lo tanto es más un libro que una revista donde todos los años todos los investigadores aportan sus estudios de todo tipo ahí encontramos estudios de arte historia arqueología música geografía geología folclore medicina poesía todo tiene cabida estudios o sea no hay poemas que he dicho poesía pero estudios sobre la poesía y se convierte en un libro aunque sea una revista referencial antes he mencionado el círculo Amistad Numancia en el último piso cedió ese último piso para construir la la casa de los poetas donde se reúne esos 50 60 poetas que hay actualmente y han existido nombres importantes que han pasado en segundo en segundo plano y que digo alberga el club de lectura pero el año pasado creo que fueron 42 presentaciones de libros 36 charlas coloquio bueno un sin fin sería muy largo enumerarlo pero son muchísimas y bueno hay otras otras revistas que se publican en muchas poblaciones hablabais algunos de vosotros el otro día de las asociaciones culturales bueno pues en Soria esas asociaciones culturales en verano todos publican la revista de su pueblo con noticias algunas veces interesantes y que los coleccionistas buscan porque además es muy difícil encontrar porque como son gratuitas desaparecen el primer día entonces bueno son una forma de expresarse y hay también buenos escritores que aportan su granito de arena y se me ha olvidado antes la revista de Soria publicada por la diputación provincial cada tres meses que aporta también conocimiento los estudios sobre el mundo de la cultura y recientemente llevamos me parece de cuatro números Think Show que es una revista cultural nueva con un impacto nuevo con una visualmente preciosa no tiene nada que ver con lo que se ha hecho hasta ahora donde intenta vender esa Soria al exterior es una revista que nace con esa vocación de que se la lleven los turistas de que estén los hoteles de que estén todos los sitios pero contando con artículos muy buenos como buena fotografía con una presencia fabulosa y que bueno que son están muy presentes y hay dos actuaciones en el mundo de la literatura que aunque se salen de ese mundo de la literatura han conseguido convocar a muchísima gente y estoy hablando en una Soria de convocar 3.000 3.500 personas en un solo día la primera es la noche de las ánimas en la que en Soria tenemos la suerte de olvidarnos de Halloween y nos acordamos de las ánimas y como no de la leyenda del monte de las ánimas de Gustavo Adolfo Béquer se produce un recorrido por toda la ciudad acaba a orillas del Duero leyendo siempre por una voz reconocida como dobladores importantes del panorama cinematográfico español por lo tanto son voces claro leyendo el monte de las ánimas la voz de Han Solo te choca un poquito o de Harrison Ford te quedas un poquito como pero bueno suena muy bien allí entonces es recuperar hay un interés durante esas semanas luego se olvida por las leyendas de Béquer la gente lo lee lo pide en la biblioteca va a las librerías pero bueno hay un movimiento y hay mucha gente que gracias a esto ha acudido y otra que se celebra de aquí a una semana el día 23 que es la Saturiada la Saturiada es bueno se crea la cofradía del Santero que es una procesión laica en la que se intenta recuperar la obra de Juan Antonio Gallanuño el Santero de San Saturio y se hace esa romería laica a lo largo de 3-4 horas en las que se crean 12 estaciones en las que se van leyendo pasajes del Santero de San Saturio muy críticos con la sociedad soriana en algunos aspectos pero muy reales y ha ido convocando poco a poco este va a ser el tercer año en la que ya se juntan 500-600 personas a lo largo de un día que siempre ha sido un día de expansión soriana porque todo el mundo va a Logroño ese día como es fiesta y como no hay esa conciencia de que el día 23 es día de la comunidad sino día de fiesta pues la gente suele salir fuera sobre todo a Logroño porque como en Zaragoza es fiesta tampoco pueden ir a comprar nada por lo tanto bueno pues el que esa gente participe es muy importante y he mencionado antes Abelino Hernández la Asociación Amigos de Abelino Hernández continuamente hace actos apoya porque bueno nació para mantener la memoria de Abelino Hernández pero no tanto o no solo de sus obras sus cuarenta y tantos libros publicados sino su esencia ese amor por la naturaleza por el mundo rural el apoyo a los desfavorecidos a la tercera edad a los niños y todo eso mediante actos acudiendo a colegios y un montón de cosas he dejado para el final quizá una de las actividades que más puede repercutir de cara al exterior como es es poesía la feria del libro que está centrada en la poesía y que no siempre cala en la población porque claro la poesía sigue siendo minoritaria pero es una buena ocasión que tenemos los sorianos para que muchas editoriales de poesía exclusivamente de poesía acudan a Soria y presenten sus aportaciones donde muchísimos poetas acuden donde hay charlas hay un sinfín de una programación muy amplia que en muchas ocasiones acusamos de que sea tan amplia que no podemos acudir a todos los sitios pero bueno es cierto que esa reverberación de la literatura se produce ahora en el mes de agosto voy a dejar ya la literatura porque me he excedido mucho entonces voy a pasar al arte hay cerca de 60 antes hablaba de 40 bueno pues 70 80 artistas plásticos en Soria que continuamente aportan sus trabajos porque también tenemos una vendanja en Soria es fácil que les aporten alguien se quejará y dirá que a él no le dejaron pero es fácil que encuentren un lugar para poder exponer lugar no digo ya apoyo de otro tipo de cosas que muchas ocasiones para un chico joven el que le dejen un lugar para exponer está bien pero a lo mejor necesita algo más desde a lo mejor no pueden ni pagar esos ranchos que sirven para para colgar el cuadro pero es cierto que locales hay y voy a mencionar una particularidad que a lo mejor repito si me da tiempo si no no es la mezcla de creadores que se producen en muchas actividades de sensoria y digo mezclas porque hay continuamente exposiciones ahora mismo hay una se acaba de cerrar otra hace un mes en la que participan creadores de todos los ámbitos de la cultura pintores escultores fotógrafos escritores poetas hacen exposiciones colectivas se ha convertido en una tradición el que cada uno se ha invitado y exponga siempre bajo un neso común hay veces que es una canción un poema un tema y todos aportan su granito de arena con lo cual se consigue una cosa que es que vayan a esas exposiciones todo el público que iría de manera individual por lo tanto hay exposiciones que sorprende que dice es que una exposición de un autor buenísimo contrastado van 200 personas y esta que son locales pero que son de mil temas aparecen 1200 y es porque claro en Soria solemos tener mucha familia y siempre llevamos a todos la excusa de hacer esa mezcla de valores pues siempre es muy bueno bueno quizá todo ello parte de la asociación cultural de promoción artística y literaria el ACPAL ya que hablábamos el otro día de siglas bueno pues sigue desde 2008 continuamente promocionando artistas preparándoles buscando esa conexión buscando los lugares no solo apoyando con muchas veces ese toquecito en la espalda si si yo te reconozco te apoyo no no se encarga en muchas ocasiones de buscarles el lugar de buscarles bueno pues la forma de hacerlo de publicitar de permitir tienen ya como una trayectoria y que bueno en muchas ocasiones lo que también pretende es que lo hace en verano hacer un mercado popular de arte intentar que no solo expongan sino que también se puedan convertir en ganadores a pesar de trabajar en la cultura de poder ganar algo de dinero con ella fomentan han hecho como digo muchas obras muchas exposiciones colectivas y actualmente tiene una que es violeta han hecho una serie de ellas con colores y participan todos bueno hablando de esas mezclas y hablaba alguien aquí del mundo rural aparece la asociación cultural orquesta del Titanic que en un principio está está formado por dos escultores y un pintor y lo que intentan es cambiar la estética de los pueblos en esta ocasión se han dedicado a non paredes una población que me parece que tiene cinco habitantes de los cuales todo el mundo dice que solo ha descubierto dos esos tres están escondidos siempre bueno pues han conseguido cambiar la estética del pueblo se aprovecha el otro día cuando veíamos en Salamanca ese barrio precioso en el que aparecían pinturas dibujos grafitis bueno pues ese pueblo de repente se ha convertido en una expresión artística una nave abandonada pero la escultura en una calle claro cuando parece así como algo al azar pero cuando descubrimos cincuenta o sesenta obras en un pueblo totalmente deshabitado se convierte en una sala expositiva al aire libre una sala expositiva que nació ya en Pedrajas que es un pueblo bueno es una pedanía de Soria pero un pueblo al fin y al cabo donde se convirtió en una población exposición un pueblo en el que empezó Miguel Ángel Rodríguez un escultor ceramista bueno trabajador del hierro médico ese médico de la edad media que hace de todo que desde desde hace escultura hasta nos regala miel cuando vamos a verle bueno pues él se preocupó de buscar artistas que cambiasen la fisionomía de su pueblo un pueblo que a lo mejor no tenía una entidad y que como era una pedanía parecía un poco abandonado del ayuntamiento bueno pues ha continuado y crearon esa asociación orquesta del Titanic un grupo promotor que va moviendo a la gente que va invitando que va apoyando que como ya son gente consolidada intenta que los más jóvenes se acerquen a ellos y que ojo no siempre se encuentran con con todo beneplácito en las poblaciones porque quizá eso se nos escapa un poquito si son los pueblos son muy acogedores hasta que dices oye mira ya que estamos podemos pintaros esas dos casas que están semiabandonadas claro con que nos paguéis la pintura nos sobra no 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 tenemos dinero y donde va el dinero de la dehesa el dinero de los montes el dinero claro si sois dos habitantes nadie sabe nada ese ese dinero que a lo mejor por eso muchas veces muchas ocasiones en los pueblos hay cierto interés y valga como crítica de que nadie llegue a romper el estatuto que hubo creado bueno perdónenme por esta disquisición hay un pueblo especial hablamos de despoblación en la provincia de Soria y hay un pueblo que ya incluso este año ha pedido colegio que nunca había tenido como es Fuente el Fresno donde gente joven se ha ido a vivir donde estaba era un pueblo totalmente despoblado y poco a poco por intereses comunes es un pueblo abierto es un pueblo donde yo cuando he estado ya no hay llaves todo el mundo puede entrar a una casa a otra no es una comuna como algunas veces se les acusan en algunos sitios y es un pueblo vivo donde hay continuamente actuaciones de música de actividades diseño gráfico y que está dando una vitalidad no solo al pueblo que le ha dado y como digo ha solicitado ya porque hay me parece que 16 niños que les puedan poner escuela o que pueden tener escuela sino que además están aportando mucho también a la ciudad un apunte y bueno y luego hablábamos de grupos yo creo que un grupo muy importante que aunque no solo actúa en Soria en Soria está dejando su impronta es Latidos del Olvido llevan cinco proyectos y dos años de creaocupación suena un poco fuerte pero están acudiendo a pueblos deshabitados a entornos totalmente perdidos deshabitados pero además abandonados y están dando vida a esos entornos están creando que esos proyectos abiertos que lo único que pretendían era crear arte en el olvido reflexionando sobre el presente es un proyecto en constante evolución proyectos que mezclan todas las artes que están dando no solo expresiones a los escultores a los pintores sino que también el mundo del vídeo el mundo de las nuevas tecnologías está aportando mucho y donde están continuamente sin parar aprovechan para hacer talleres para invitar a ciertos colegios a que hagan cosas nuevas y bueno es una forma de que en los más pequeños se les pinche un poquillo ese gusanillo que puede tener la pintura que puede tener el arte yo creo que es una forma importante de aprovechar esos espacios y de dar vida a la que lo había perdido y hablando de todo ese mundo deshabitado tengo que señalar encuentros en Ures Ures es una población muy cercana en la que bueno una pequeña población sin apenas habitantes llega a reunir a 29 artistas multidisciplinares que aprovechan bueno su forma de expresión para hablarnos del arte de la cultura de la experimentación de la innovación y sobre todo de sensibilizar de la visión artística aprovechar los pueblos para visitarlos por eso alguien hablaba aquí el otro día de ese turismo bueno que a veces desconocemos en los pueblos es una forma de comer bien alguien lo dijo también y de vivir la cultura en el exterior no solo en las ciudades bueno hablaba del arte esponlo los domingos al sol es una forma de arte donde el espolón de Soria se convierte en los meses de verano en una exposición al aire libre en todo el espolón donde los diferentes artistas plásticos exponen sus obras con idea de que alguien les interese y lo pueda comprar toda la mañana del domingo desde las 10 hasta las 2 2 y media se exponen los trabajos en lo que es la Alameda de Cervantes aprovechando las vallas para que todo el mundo pueda ver sus obras ver cómo trabajan y ver lo importante que puede ser el arte no me quiero olvidar de la fundación de arte de Medinaceli que aunque tenía su sede inicial en Madrid recuperó el palacio ducal de Medinaceli con mucho apoyo con bueno apoyo individual claro eso sí que fue micromecenazgo poco a poco ayuda para poner una cúpula era un palacio ducal totalmente abandonado y para que no entrara al agua se ha convertido en una exposición permanente y luego exposiciones temporales muy importantes actividades de música durante el verano Medinaceli ya está de cada Madrid entonces aquí no podemos hablar de Zaragoza pero sí de Madrid aparte que Medinaceli se ha convertido en ese pueblo iba a decir escuela pero no ese pueblo en el que muchos artistas pintores han conseguido una casa y se dedican durante ciertos meses del año a vivir y a trabajar allí por lo tanto ha permitido que sea algo algo vivo a pesar de que una población si vais en invierno un día de la semana no veréis nadie si vais un sábado lo veréis ya repleto de gente de Madrid no encontraréis un sitio para comer lo cual también es agradable porque bulle la actividad y bulle el comercio y bulle la vida en Soria existen cuatro academias de arte la enseñanza oficial en la escuela de artes donde salen también jóvenes promesas salas de exposiciones he dicho bueno no se lo he dicho el palacio de la audiencia una sala que se habilitó para atar en la plaza de toros un espacio vacío que había se habilitó para exposiciones los depósitos del antiguo castillo que eran depósitos de agua toda la parte de abajo también se habilitó como sala expositora la sala de exposiciones del departamento de cultura de la junta de Castilla y León el circo Amistad Numancia que antes he dicho que se hacían muchas cosas de literatura pero también tiene salas de exposiciones el centro cultural Gallanuño y el colegio de arquitectos y luego últimamente hemos visto como los establecimientos privados también han abierto sus puertas a la exposición a lo mejor en otras ciudades es más común pero en Soria no era nada común entonces encontramos como Monreal Tienda Soro en Jou Café el Rincón del Olmo Bartor 4 el Club de Gol Pedrajas ofrecen sus paredes a todos los artistas que quieran exponer y que quieran ofrecer lo que están haciendo dos galerías de arte privadas Cortavitarte y Galería Romero y luego si es cierto que los principales pueblos tienen salas de exposiciones pero que prácticamente están en desuso salvo en meses de verano donde lo que principalmente se expone son fotografías de la tradición del pasado para ver quien encuentra a la abuela al abuelo al tío más que exposiciones de verdadero arte como tal aunque reconozco que la fotografía que no la he mencionado pero si hay cerca de 40 poetas también hay cerca de 40 fotógrafos y en Soria ya se le empieza a conocer porque también editan muchos libros de fotografía Soria la ciudad de los fotógrafos con esa luminosidad con esos espacios vacíos que hacen que la fotografía también tenga un impulso necesario y una fuerza trascendental bueno es fácil en Soria como he dicho encontrar lugares de exposiciones pero nos falta algo nos falta un museo de arte y creo que tenemos hay una discusión en Soria tremenda sobre cuando se abandonó el Banco de España y se ha rehabilitado para todo el mundo esperaba que ahí se pudiese hacer un museo de arte contemporáneo y un museo de arte contemporáneo porque los fondos de la fundación Gallanuño que ahora pertenecen bueno eran de Caja Soria luego de Caja Duero ahora creo que de Unicaja bueno pues Gallanuño era un crítico de arte y todo el mundo le fue regalando obras de arte todo el mundo que es un nombre que tiene nombre en en el siglo XX como pintor como escultor le dio un regalo a Gallanuño esos fondos existen en la fundación así como toda la biblioteca de Gallanuño y es la mejor forma o era la mejor forma para aprovechar para iniciar un un verdadero museo de arte contemporáneo porque es que tendríamos ya digo están los nombres más importantes de de la pintura española están reflejados en ese y bueno ahí está de vez en cuando se hacen exposiciones pero está un poquito escondido bueno es un pequeño alabonazo hay una buena noticia también y es que el ayuntamiento de Salduero un pueblo de Pinares ha decidido que el centro de interpretación de Pinares no es que desaparezca sino que se crea se va a construir se va a hacer un museo homenaje un museo dedicado a Massimino Peña un pintor que tiene mucha fuerza en Soria vamos en Soria que ha tenido mucha fuerza durante una época pero que en Soria todavía sigue siendo ese desconocido a pesar de que hay algún catálogo pero que yo ayer vi que una una casa de subastas bueno el punto de partida de uno de sus cuadros eran 7.500 euros lo cual ya me parece que es importante y que le da un valor siempre estamos cuando decían de la economía bueno también quiero hablar iré más rápido perdonen si me he extendido de la importancia del cine en Soria en dos momentos muy puntuales uno el cine club de la UNED que aunque se apoya en la UNED es un grupo que trabaja y que se apoya en la UNED para hacer un cine club durante todas las semanas en la audiencia se va bueno no tenemos cines en Soria como ocurre en muchas de las ciudades han salido a los pueblos a los centros comerciales pero se están construyendo actualmente se ha rehabilitado el mercado se ha conseguido un edificio anexo al mercado donde se están haciendo dos salas dos salas de cine para ofrecer no sabemos si cine independiente todavía si el cine club de la UNED va a estar allí pero lo que puedo dar fe es que todas las semanas hay dos sesiones del cine club de la UNED que se llena con debates importante con una trayectoria con un catálogo magnífico en el que bueno aparte de traer películas que no se han exhibido en la provincia de Soria luego tiene las miradas de cine profundizando en las obras de importantes y el documento a Seminci en el que exponen los documentales de la Seminci y luego está el certamen internacional de cortos ciudad de Soria en el que no solo estamos hablando de esas 60 60 70 películas cortas a concurso sino durante 15 días la ciudad de Soria como he dicho es pequeña se viste de cine hay presentaciones de libros conferencias talleres reunión de directores hay cine en todos los sitios en todos los rincones se hace cine en los institutos en la universidad cine para las amas de casa para las para las asociaciones de vecinos es decir se exporta no solo donde se proyectan las películas sino a toda la población y luego una vez acabado el certamen se hace un cine a los cuatro vientos donde esos cortos seleccionados se van exponiendo en los distintos pueblos de la provincia y se lleva además se crea además un concurso de carteles una forma de apoyar y de crear en Soria imagina a los creadores sorianos se les apoya se les busca patrocinadores se les fomenta un poco la creación y se les dedica un espacio dentro de ese festival hay reuniones también se exponen en Buenos Aires gracias a a las embajadas y a la casa soriana de Buenos Aires que es muy importante allí y que mueve mucha actividad bueno como digo un montón de sesiones paralelas y no me quiero no quiero abandonar que alguien empezaba por ahí la importancia de la historia y de la arqueología en Soria yacimientos como Numancia como Tiermes como Usama mueven muchísimo gente del exterior unir cultura con turismo y yacimientos que son visitados pero que no siempre tienen todo lo que deberían tener así que no es raro que haya asociaciones como ocurría en el Museo Numantino asociaciones que se dedican a intentar mantener y sacar a la luz toda la expresividad que tienen esos yacimientos quizá la asociación más importante es la asociación cultural Celtibérica Tierra Quemada que a lo largo del año se dedica ahora que estamos un poco con todas las recreaciones artísticas no sólo a recrear lo que era la vida en Numancia sino a recrear la artesanía las tradiciones ayer nos dieron un toque de atención con todos esos artesanos que a veces los dejamos a un lado y aquí se ve perfectamente de dónde viene ese origen de la artesanía a través de los trajes de los vestidos de las armas que nos suele llamar más la atención pero todo eso queda muy reflejado como digo en apoyo al propio yacimiento pero también creación de jornadas como es el que el Tiberoy en el que un día se abre se dedica a todo el pueblo a ver cómo trabajaban cómo actuaban y para que sobre todo los más pequeños vean cómo era la vida y puedan entender y se puedan acercar hay otra asociación la asociación cultural Oriadauria que suele hacer lo mismo de cara a ya la edad contemporánea el próximo sábado ofrecerá un bueno una exhibición de lo que fueron los comuneros con son todos los participantes historiadores que se han dedicado un poco bueno no sé algunos le llamamos frikis por como como manejan toda la situación les gusta mucho la vestimenta el traje importancia y y el armamento que dan lecciones y que sobre todo no son sólo ver allí sino que dan exhibición de todo tipo de cosas por eso creo que es importante mencionarlo y hablando de historia hay una empresa creo que es una de las pocas que existen así de esta forma en Soria que es una empresa de gestión cultural que es Soria Museo Soria Museo se encarga actualmente de dos de dos yacimientos la vía romana de la dehesa Magna Mater y el museo del traje de Morón de Almazán no son sólo dos museos gracias a ellos gracias a Soria Museo son dos formas de expresión y de cultura en los dos lugares encontramos exposiciones temporadas temporales jornadas y eventos relacionados con el mundo romano concursos fotográficos talleres didácticos jornadas de cultura exposiciones que no tienen nada que ver con el mundo romano son verdaderos focos en medio de los pueblos de lo que es aprovechar ese entorno para crear y sobre todo las infraestructuras para crear más actividades de la cultura se han hecho talleres de mil formas invita a los niños se agradece la participación y permite exponer y expandir esa cultura paso ya corriendo a la música con dos cosas muy importantes de las administraciones uno es el enclave del agua que este año va a cumplir su novena edición en el que se ha consolidado como música funky música afroamericana donde ese fin de semana jueves, viernes, sábado y un poco domingo que se celebra intenta unirse se hace a las orillas del duero intenta unir música y naturaleza no siempre se conlleva muy bien sobre todo en aspectos de la ciudadanía a eso de que bueno pues mucha gente a camp en las orillas aunque hay lugares expuestos para ello pero la ciudad bulle con talleres bulle con música buena música porque hay gente de toda de importancia internacional y también ahí hablamos antes del tren Campos de Castilla bueno pues como era un buen experimento ahora se crea el Blues Train en el que los visitantes al festival que vienen de Madrid vienen con música en vivo de jazz y blues en el propio tren por lo tanto es importante el atraer y el acercar a la gente y luego está el Otoño Musical Soriano donde aquí hablamos de música clásica lleva 24 ediciones gracias a una figura tan importante aunque no sea de Soria él amaba a Soria y él vivió y trabajó para Soria y creó el Otoño Musical Soriano como es o Don Alonso y que ha permitido que este este festival se consolide que tenga llenas siempre sus butacas y que nos permita bueno pues decir que también hay mucha música y muy buena música en Soria luego tenemos el Festival Internacional de Canto Coral el Soria Rock para atraer a esa juventud que habíamos hablábamos a veces pero que no siempre es real porque hay hay muy buenos grupos donde apenas hay participación donde también se les da un espacio a los autores o a los músicos sorianos y luego hay una asociación importante como es la Asociación Cultural en Vivo una asociación desde 2007 que programa Jazz y Blues como mínimo una vez al mes con recursos propios y una ligera colaboración que también hay que mencionarla del Ayuntamiento para un concierto pero que se gestionan que traen gente de gran nivel a nivel nacional internacional y cuando alguien el otro día hablaba de qué ventajas daban a esa gente bueno pues que los organizadores los miembros de la asociación alojan a los cantantes en sus casas porque no hay dinero para más les dan de comer les llevan lo que haga falta porque no hay verdaderamente dinero cuando ves las cifras que ellos manejan cuando ves lo que cuesta la entrada 10 euros para ver a una persona de primera línea como puede ser Román Feliu Antonio Serrano Manuel Machado el Aupa Cuarter o The Sentiment que actúan esta semana bueno aparte de la joven orquesta de Soria un grupo Estela Splendens y la Colal Estrauma Dauri hay muchos grupitos gracias a al Conservatorio de Música muchos grupos cuartetos estetos que se van juntando para hacer muchas actuaciones para poder ensayar que van repartiendo actuaciones por toda la geografía de la provincia y que la verdad suena maravillosamente no soy un entendido entonces acudes y lo hacen como antes hemos dicho sin ningún dinero porque tienen que llevarle los padres generalmente o tienen que ir ellos pero que al final aportan una cultura y no quiero hablar no quiero terminar bueno quiero terminar pero hablando del teatro de las artes escénicas hay una programación en el palacio de la audiencia parte de ella es la red de teatros pero que ofrece esos salones continuamente para muchas actividades hay grupos como pueden ser la bohem la cacharrería un grupo de teatro de magisterio muchos de ellos tuvieron el magisterio hace muchos años pero ocurre como en la tuna siguen estando ahí en magisterio y llevan una trayectoria de importancia y luego un festival de teatro en la calle en verano hay también grupos de teatro locales en varios pueblos pero como suele suceder son actuaciones muy locales que apenas si llegan a la prensa como una nota pero poco más la actividad es cierto que es continuada que es importante perdonen que estos últimos me lo haya dicho un poco de pasada si alguien quiere alguna aclaración si alguien se siente ofendido que me lo diga porque de verdad que no he pretendido dejar a nadie y sigo diciendo una cosa uno de los grandes errores que hay la cultura en Soria es la publicidad no existe una publicidad importante por supuesto que el que quiere enterarse en una ciudad pequeñita se entera pero se oye siempre o si me llego a enterar pues como había esto no se gasta yo recuerdo que una vez en un consejo de cultura pregunté al ayuntamiento que con todo lo que tenía para actividades cuánto se gastaban en publicidad y a mí me pareció risorio digo vamos pero si eso no lo gastamos los amigos en una cena o sea algo no sé claro tienen la ventaja de que como tienen ayuda de la imprenta de la diputación a lo mejor eso no lo pagan o no lo cuentan como gasto pero la publicidad en los medios de comunicación es casi inexistente también hay que decirlo que en Soria se acostumbra a dar la noticia cuando ha pasado es decir ayer se hizo con fotografías pero no se anuncia que va a haber ese acto por lo tal es una pérdida a veces de publicitar y de aprovechar que la gente vaya a esos sitios debería existir una plataforma para no solapar actividades porque por desgracia tienes que cambiar a gente que dice oye no puedo ir porque es que hay cine club o no puedo ir porque hay teatro pero quiero ir a la presentación de un libro se solapan muchas actividades pero porque no hay conocimiento de que va a existir yo recomendaría que todas esas actividades gestionadas con lo público actividades públicas permitiesen que lo privado ayudase no solo de palabra sino también de hecho porque hay muy buena gente en todos los apartados en el musical en teatro en literatura para apoyar y para organizar porque muchas veces se nos presentan ya los hechos cuando ya están terminados y cuando ya no hay solución y a veces se podría aportar un granito de arena y claro yo desde aquí podría invitar a las editoriales a que mirasen a Soria pero a lo mejor luego si me oyen los de Zaragoza se enfadan pero es una pena que en Soria haya muy pocas editoriales es cierto que las que hay además y si hay alguna es limitado su distribución prácticamente se queda en la capital o como decía a lo mejor en la provincia bueno no sé si me he excedido perdonen me quedo ahí si me tienen que decir algo reñirme me lo dicen para eso estoy no hay nada que reñir ahora te toca contestar a las preguntas que nuestros acompañantes esta mañana nuestros cómplices en la sala quieran formular hola buenos días aquí voy a preguntar por el que es más o menos mi sector el de las artes visuales soy la precaria cultural de ayer Marta me ha parecido que ha hecho una radiografía como muy poco profesionalizada de las artes visuales se lo pregunto porque quizás es una apreciación mía y quería un poco corroborarlo y por otro lado me ha parecido cuando estaba hablando de ese debate que hay sobre la necesidad de un museo de arte contemporáneo si pudiera profundizar un poco en eso porque además creo haber entendido que ha mencionado que se quería montar otro museo con la colección de un coleccionista o algo así y bueno y cuáles serían los 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 argumentos a favor porque o sea montar un museo creo que es una cosa muy seria y obviamente bueno pues hay que hay que ver cuáles son los objetivos el retorno social si es que fuera con una financiación pública si fuera como el proceso a seguir etcétera gracias nada mira sobre lo de la profesionalidad censoria en las artes visuales en las artes plásticas en cualquiera de las artes te puedo decir que es inexistente o sea si arte visual puedes hablar de alguien que haga vídeo por ejemplo o que haga cine bueno me he olvidado perdona tienes razón hay tres grandes profesionales que además como lo tienes apuntado pero luego se te olvida como son lo diré bueno se me va ocurriendo ahora no te preocupes que son del mundo son directores de cine como es Roberto Lázaro Mercedes Álvarez y Lorenzo Soler Lorenzo Soler es un director de cine valenciano pero que tiene casa en Calatañazor y prácticamente está ocho meses de los doce salvo cuando está trabajando pero no hay todos los demás que trabajan lo hacen un poco a tiempo partido tienen un o se dedican a filmar para bodas como los fotógrafos o sea no hay no hay verdaderos profesionales en Soria seguro que hay algún soriano que luego viene y aprovechamos de ellos en Madrid a lo mejor aquí en Valladolid en Zaragoza pero no hay esa sensación de que hay profesionalidad lo mismo que te hago te hablo de las artes plásticas me parece que que vivan de las artes plásticas creo que hay dos o tres personas en Soria pero porque tienen su propia academia porque dan clases porque dan pero son profesores nadie casi nadie vive de la cultura en Soria yo vivo del cuento pero porque los vendo o sea verdaderamente poco más hay hay esa falta de profesionalidad no sé si es eso lo que querías preguntarme no hay como tal luego se aprovecha de ellos si hay guionistas que viven fuera de Soria si hay algún cámara si hay pero no como tales y casi siempre cuando se recurre a ellos es por amistad en Soria casi todo se hace por aquí alguien hablaba por alguien de la economía bueno te llaman y no tienes forma de decir que no porque sabes que es que esa asociación no es que no está pagando sino que están poniendo dinero de su bolsillo pero así también pasa porque antes hablaba perdona de lo privado y lo público no hay que olvidar que hay algunos lugares o algunas actividades que son públicas pero que si lo gestionan los privados con muy poquito dinero público he hablado de certamente cortos donde es cierto que se puede evaluar que le apoya al ayuntamiento pero que la asociación que lo hace tiene que autofinanciarse tiene que buscar dinero por todos los sitios casi aunque solo sea para alojar a todos los participantes a todos los expositores a toda la gente que acude al certamen y ocurre bueno hablado de Soria Museo pasa lo mismo está gestionado por pero es público entonces en muchas ocasiones no se permite y sobre lo del museo de arte un segundo perdón me refería o sea respecto a esta primera parte me refería en concreto a lo que usted ha llamado los artistas plásticos y no solo el hecho de que no sean que no les paguen a la hora de exponer sino también a las propias condiciones de exposición o sea ayer hablaba por ejemplo María Teresa Alario de que exponer en un hall no son condiciones bueno pues un poco también en ese sentido que al final si se expone solo en bares bueno no solo ha dicho más sitios pero en ese sentido lo quería decir perdón vale bueno ya te digo que tenemos la ventaja de que hay muchas salas de exposición importantes en el palacio de la audiencia que pertenece al ayuntamiento son cuatro salas importantes que a veces se aprovechan dos para la misma exposición es un sitio es un marco incomparable precioso donde por ejemplo y desde aquí pues un aporte donde los conserjes o como se llamen no se la expresión a lo mejor se ofenden son verdaderamente profesionales ayudan se preocupan de que la exposición sea correcta apoyan dicen es mejor que lo hagas así y asado y es un sitio precioso para exponer el casino Amistad Dumancia el salón de de la junta de Castilla y León Gaya Nuño hay sitios verdaderamente muy importantes para exponer es cierto que te he dicho bares y demás porque de repente de no tener ninguno que expusiera ahora encontramos como hay seis o siete sitios en los que bueno se puede exponer un poquito más pero las salas expositivas suelen cumplir con todos los alicientes desde tener gente atenta para que no se te lleven el cuadro hasta bueno la calidad de la iluminación si suele ser y también te digo una cosa yo siempre he dicho que no había que no había cultura de compra en Soria pero no sé si es la familia o si es el apoyo de alguien pero cuando ves el catálogo que suele ser salvo que lo haga el ayuntamiento que entonces a veces se preocupa de hacer un catálogo un poco más importante cuando son otras instituciones es una hoja en la que aparece el título de la obra y si quiere venderlo pone el precio en muchos pone vendido es un buen significado pero quizá esto de vendido hace ya unos años que no lo veo a lo mejor estábamos hablando cuando había dinero para comprar arte pero quiero decirte eso que si hay la posibilidad de exponer con garantía sin cobrar nada yo me imagino que en algunas aportaciones sé que alguna vez el ayuntamiento ha apoyado para para la sujeción para permitir no digo para enmarcar pero para pero la mayor parte claro corre a cuenta de de los propios expositores no sé si era eso vale y respecto al museo de arte quiero no sé si me he explicado bueno Gaya Nuño era un crítico de arte si ahora mismo bueno por aquí hay gente del mundo del arte que seguro que lo conoce pero a mí me chocó la primera vez que fui a al reina Sofía que fui a la biblioteca por curiosidad y vi de repente una estantería llena de obras firmadas sobre autores del siglo XX incluso clásicos como Velázquez como Goya firmados por Gaya Nuño bueno Gaya Nuño esa persona que por sus ideas fue denostado políticamente durante toda la época del franquismo pero él fue no pudo dar clases pero fue escribiendo era un crítico de arte muy bien considerado y le fueron regalando continuamente los artistas los pintores es una obra ingente cuando a veces se exponen parte de esos fondos te das cuenta claro es que estamos hablando de 200 300 300 pinturas de los nombres más importantes que me puedes decir cualquiera de los de siglo XX españoles y seguro que si me dices 5 4 él tiene una pintura sobre todo y vuelvo a repetir la viuda cedió o donó esos todo ese fondo como el fondo también bibliográfico del autor a Soria con la condición de que se quedase en Soria pero ahora estamos con el problema de las cajas ahora mismo está abierta ya no está abierta todo el día como pasaba antes entonces corre el peligro que al pertenecer a la fundación que pertenece ahora mismo a Unicaja o Cajadero Unicaja no sé cómo se llama pues corre el peligro de desaparecer de que no se tome en cuenta esa pertenencia entonces que eso sea la base para hacer un museo se habló de un museo de la fotografía dependiente del museo no sé si del Prado o también una parte del museo del Prado se habló de un museo durante varias mientras estaba restaurando y ahora mismo ha pasado a decidirse que va a ser la sede de la subdelegación del gobierno por eso digo un espacio que se pensaba que era expositivo que para mí como un grupo de personas creemos que es importante porque es que todas esas obras no se ven es como si perteneciesen a un coleccionista privado no podemos disfrutar en Soria prácticamente nadie sabe la calidad y la cantidad de obras que hay por eso te digo que no es solo por el hecho de abrir museos en Soria como creo en Castilla y León se han abierto muchos museos que están cerrados y que llega alguien y te lo abre para ti porque nadie va a verlos yo me hablaba de un museo ya con una base muy muy importante con una base artística para empezar a trabajar no tienes que ir claro ahora mismo si dices voy a abrir un museo dices si pero con que es que aquí ya cuentas con una cantidad y calidad importante de obras a eso me refería no se si te he contestado si si gracias buenos días Miguel Ángel Pérez de la asociación de gestores culturales de Castilla y León primero una buena noticia que en Soria se considere el legado y la memoria de Abelino Hernández muy maltratado en esta región yo me incluyo en este maltrato durante muchos años se adelantó a nuestro tiempo nos dio una lección de vida que todavía estamos tratando de ver por donde por donde iba este hombre con una ingente obra sobre la cultura sobre la naturaleza sobre la sociedad castellana en la organización eso lo primero muchas gracias por eso y segundo una mala noticia que supongo que alguien podrá desmentirlo quiero decir yo entiendo que la Junta de Castilla y León tiene alguna tutela sobre los fondos de la fundación Banco 6 no creo que vayan a Unicaja supongo yo que eso será de esta manera si no que nos lo digan porque es muy grave quiero decir en Valladolid hemos visto como Gabarrón se ha llevado lo que tuviera en su museo que no sabemos lo que había sin que nadie dé una explicación supongo que nos darán una explicación de la obra que durante muchas décadas ha estado pagada con los ahorros de los castellano-leoneses que la debe gestionar el Banco 6 la fundación del Banco 6 que creo que ya está creada y que aquí nadie dice nada supongo que eso no se irá a Málaga Ciudad de los Museos si hay alguien que sabe algo a ciencia cierta del tema que nos lo diga porque es muy preocupante voy a empezar por el final es cierto y ese es uno de los miedos que existe entre bueno pues entre un grupo importante de gente que un día se cierre esa fundación Gaya Nuño que dejen de aportar un dinero y que luego no se sepa claro vete tú luego a reclamar lo que había dentro porque aunque está todo catalogado aunque se sabe lo que hay todavía seguimos en Soria con la incógnita y con ese miedo por eso también era doble motivo abrir un museo de arte pero también salvaguardar ese potencial bueno tan importante es que cuando ves lo que hay yo a veces a lo mejor peco un poco de fusividad pero es que es impresionante entonces y nadie todo el mundo tira balones fuera nadie se ha se ha posicionado a la hora no digo que haya ninguna realidad nadie ha dicho que se lo va a llevar ni nadie pero siempre existe ese miedo y por ciertas cosas y gracias por lo de Abelino bueno pues Abelino no me las des a mí fue él sigue vivo la asociación de amigos de Abelino son los únicos que en Soria celebran el día del libro y salen con los libros de Abelino casi regalados porque no sé si saben que algunas editoriales cuando un autor que vende mucho porque tiene mucha presencia porque es muy agradable porque sus presentaciones son muy vivas en el momento que muere ya no quieren los fondos y tuvimos suerte de rescatarlos a tiempo y nos los dieron pagando los gastos de envío pues nos dieron mucho a las editoriales los libros que les quedaban entonces hemos ido regalándolos a colegios ofreciendo bueno un poquito a veces a la venta dos euros cada libro para intentar recuperar algo aunque solo sea para las cartas porque seguimos todavía enviando cartas para comunicar con algunos de los amigos de Abelino y seguimos como digo abiertos a todo tipo de expectativas y de movimientos cuando nos requieren para algo los amigos de Abelino acudimos prestos para aportar nuestro granito de arena a campamentos a colegios a reuniones en los pueblos semanas culturales que ya se ve que en muchas ocasiones las semanas culturales en los pueblos empiezan con una partida de cartas luego hay bailes que no reniego de nada a mi me encantan las partidas de cartas pero hay veces que nos dejan un hueco y nos llaman a los amigos de Abelino para hablar de Abelino y de su trayectoria y sigue viva en noviembre Rimpego una editorial de León nacida hace muy poco después de la desaparición de Dilesa pues ha reeditado donde la vieja Castilla se acaba Soria que para algunos era al revés Soria donde la vieja Castilla se acaba pero bueno han reeditado así y ha sido una forma de que sigue vivo se han hecho monográficos sobre la figura de Abelino y sigue vivo es uno de los valores todavía importantes de la provincia de Soria y también de Castilla aunque no siempre se le reconozca y me imagino que muchos de los de aquí dirán yo soy amigo de Abelino porque pasa continuamente gente incluso que no lo conoció son amigos de Abelino Sí, buenos días Alfonso León gestor cultural quería hacer una aclaración no sé si es a ciencia cierta pero es lo que yo tengo entendido en relación con el patrimonio de las cajas de ahorro que se ha nombrado aquí en varias ocasiones en relación con las provincias de Soria de Segovia de León etcétera cuando el negocio financiero de las cajas de ahorro se traslada se bancariza y se traslada a otros grupos exteriores lo que creo que se hace es crear una normativa especial para crear unas fundaciones de carácter especial unas fundaciones con una personalidad jurídica concreta que están destinadas a recibir el patrimonio mueble e inmueble fundamentalmente de carácter histórico artístico de estas cajas de ahorro y dar salida al problema de que hacemos en Segovia con el Torreón de Lozoya o que hacemos en León con el Paracio de Botines que se hace con la colección etnográfica de la antigua Caja Zamora luego en Caja España y depositada en el Museo Etnográfico de Castilla y León y no sé si el legado Gaya Nuño tiene una personalidad jurídica propia como fundación yo lo que tengo entendido es que fue cedido a Caja Soria en su día y luego integrado en Caja Salamanca y Soria y finalmente en Caja Duero pero pienso pienso que en ningún caso eso está ahora en los activos de las entidades financieras como el caso de Unicaja que absorbieron el negocio financiero que no el patrimonio y mucho menos el patrimonio histórico-artístico la cuestión es que la mayoría de estas cajas de ahorro las que han sido más ágiles tipo Caja de Burgos Segovia Ávila probablemente ya crearon las fundaciones de sus cajas y no lo sé yo no sé está aquí María Calleja que a lo mejor sabe algo al respecto yo creo que Caja España Duero todavía no ha terminado de cerrar el proceso de constitución de esa fundación que estaría llamada a la gestión de ese legado esta es un poco la está constituida la fundación en el caso de Caja de Burgos es preocupante porque hay dos partes lo que era de la caja de la fundación ya eso está en la fundación pero hay un legado que ha pasado a la caixa por ejemplo la Casa del Cordón ahora es de la caixa sí entonces no el CAP es de la fundación el CAP es de la fundación los fondos el problema son los fondos los fondos hay dos tipos de fondos los del CAP son de la caixa los que estaban en la colección Caja de Burgos y que están en la fundación Caja de Burgos entonces no todo el patrimonio está digamos bien amarrado en todo caso perdón la reflexión que habría que hacer porque yo no sé hasta qué punto somos conscientes lo que pasa es que aquí estamos en unas jornadas para mirar hacia adelante pero todo lo que ha perdido esta comunidad autónoma en materia cultural con la liquidación del negocio histórica las centenarias porque eran todas instituciones centenarias cajas de ahorro que sostenían como el caso de Caja España una intensa actividad expositiva en ciudades como Valladolid y no digamos en las pequeñas provincias en Segovia en Ávila en Burgos eran esenciales o sea formaban parte esencial del tejido expositivo del tejido cultural eran los que daban los premios literarios eran las responsables de editar crearon conjuntamente una fundación para el patrimonio histórico de Castilla y León que ha desaparecido también aunque se le ha dado una salida siendo absorbida por la fundación Santa María la Real o sea que esta comunidad ha perdido mucho mucho y es un hueco que va a ser difícil de llenar en los próximos años gracias gracias disculpen soy Maite Oliver también gestora cultural y creo que sí que está constituida la fundación que va a recoger todo el patrimonio de Caja España Duero 6 o como se quiera decir ahora pero el problema es que esa fundación no va a tener una lo va a tener que ceder y posiblemente tendrá que ser la Junta la que reciba ese patrimonio y el problema es que ahora la Junta parece que que a ver que si va a ser cultura o va a ser hacienda o a ver quien va a ser el que pueda mantener todo ese ese fondo y que no acabe como la colección de arte contemporáneo de la Junta de Castilla y León en unos almacenes eso yo creo que es el el principal problema que no hay dinero si si no si el problema es ese o sea ese es el miedo que se lo lleven es siempre una incógnita que tienes pero que esté cerrado en una sala donde nadie entra es terrible y algunos es que se pueden ver almacenados bien embalados pero almacenados eso es no tener nada gracias César muchas gracias además el legado de Gallanuño contiene desde obras de Picasso o Juan Gris a obras de Pablo Serrano de todos los grandes artistas de no no por eso es que es impresionante verlo no decirlo porque a veces uno puede decir iba a decir antes Juan Gris y Picasso pero me he callado por si acaso metía la pata y estaba muy emocionado así que eso es muchas gracias aplausos